Dos discotecas que no cuentan con licencia de funcionamiento, pero que venían operando de manera clandestina en la urbanización de San Antonio, cerca de una conocida universidad, fueron clausuradas por la Oficina de Ejecución Coactiva de Huancayo. Se han clausurado dos discotecas que eran nuestro dolor de cabeza, del cual hemos tenido muchísimas denuncias de la población, ya la población de San Carlos ha estado bien incómoda, incluso hay un comandante de la policía que vive por ahí, con el apoyo de él, hemos hecho el trabajo correspondiente, previo seguimiento, hoy día nos hemos apersonado con apoyo de la Policía Nacional y hemos cerrado definitivamente estos dos lugares que trabajaban al margen de la ley. La clausura de esos dos antros de perdición, los cuales eran el dolor de cabeza de los vecinos por la inseguridad que generaban, se ejecutó con el apoyo de la Policía Nacional y la Policía Municipal. La discoteca clandestina que funcionaba en un inmueble acondicionado ubicado en el pasaje Magdalena 197, a dos cuadras de la avenida Calma del Solar, fue clausurada de manera definitiva por no contar con licencia de funcionamiento. Han estado ubicados en el pasaje Magdalena, aproximadamente a una cuadra y media del parque de la identidad, entonces ninguno de los dos cuenta con licencia de funcionamiento, eso que amerita, o que nos hace ver, que es un lugar de clandestinos, que están trabajando al margen de la ley. Entonces eso nos permite a nosotros primero la clausura definitiva y luego en el eventual caso de que no se acate la norma, haremos la multa por desacato a la autoridad ya. La misma medida se ejecutó para la discoteca ubicada a una cuadra del anterior inmueble en el pasaje Magdalena-Manzana-A, lote 13. En este local, el personal de ejecución coactiva levantó un acta clausurando este antro de perdición y haciendo constar que se procederá a la denuncia penal por desacato a la autoridad, ya que no cumplió con la clausura que la misma gerencia impuso semanas atrás. Dicho sea de paso, el que ya está con desacato a la autoridad es la discoteca del Macao, sin embargo el Open todavía está con clausura, nada más es su primera clausura y esperando de verdad que esa vez sí respeten el cierre, porque de verdad necesitamos devolverle un poco de tranquilidad a la gente de ese sector. En inmediaciones de ambos locales se ubicaron a decenas de jóvenes que esperaban para ingresar a estos antros.